Erii-ra, ei-ra, ei-ra, ei-ra. Erii-ra, ei-ra. Lai-la-ra-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Lai-la-la-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Lai-la-ri-ra-ira-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Che está, no hay más. Va a estar de andar hurgando. Ven en pecho, con qué derecho. Es un grupo que se dedica al repertorio folclórico vocal, este grupo empezó en el año 2013 allá por la ciudad de La Plata con la idea de difundir la obra musical del Cuchile y Sabón, un poco a eso se debe nuestro nombre, como un homenaje que le hacemos a este compositor que así como a muchas personas en nosotros marcó un rumbo musical y una manera de hacer la música y de interpretarla. Este grupo empezó en el 2013, fue variando su conformación de acuerdo a las necesidades del repertorio y de los proyectos y hace desde el año 2018 que ya se conforma como sexteto vocal, es decir que lo conformamos seis cantantes que vivimos en la ciudad de Río Cuarto, así que desde hace dos años que estamos ya instalados en Río Cuarto y ya formados como sexteto. De hecho, otra excepción del nombre es esto de cuchichear, que es como de cantarte cerquita de manera que puedas sentir todas esas inflexiones de la voz, todo eso que lleva a la interpretación y de tratar de que nuestro público, las personas que nos escuchan puedan sentirse parte de ese hecho musical. Bueno, también somos cantantes que nos formamos en el canto lírico, venimos todos de la música popular, pero nos formamos, estudiamos y también formamos parte de elencos gestales, elencos corales, también hay directores de coro, entonces bueno, tenemos ahí un trabajo quizás exquisito sobre la voz y tratar de hacer la música popular desde ese enfoque también, ¿no es cierto?, desde un enfoque más lírico, más académico, tratando de abordar todo lo que pueda la voz. Bueno, en Puerta estamos con un proyecto que nos tiene muy contentos y contentas que estamos grabando un disco que se llama Confines Versiones a la Distancia, también con el nombre jugamos con esto, ¿no?, de estar y no estar confinados, ¿no?, intentamos reflejar eso en el disco, estamos grabando de nuestros hogares, como te contaba el otro día, cada uno es de su casa, grabando, intentando lograr emular la idea de estar cantando todos juntos y después ese material se está mezclando en la ciudad de La Plata con Juan Albariño y bueno, en este disco estamos tratando de trascender un poquito las fronteras de difícil y el zamón y tratar de hacer música de compositores contemporáneos, como Enegro Aguirre, como Ana Robles, que es una compositora de La Rioja, como José Luis Aguirre, nuestro compositor de Tras la Tierra, también Juan Quintero, que por mi parte de Acasteca y de algunas pasiones que son bastante conocidas y que están abonando muchísimo a nuestra música popular y bueno, ese es nuestro proyecto en Puerta, nos encontramos ya por presentar el cuarto track del disco y bueno, nosotros venimos de una gira por Europa que hicimos este verano, por España, dando a conocer este repertorio que en realidad un poco se conoce, pero no tanto en versión vocal, así es que bueno, de esa gira vinimos con muchas pilas, con las ganas de hacer un disco y bueno, nos agarró la pandemia como a todos, entonces decidimos, bueno, ya que no podemos ensayar, estar en vivo, bueno, tratar de seguir con el proyecto del disco. Bueno, sería muy lindo que nos podamos encontrar en vivo, eso creo que es una experiencia bonita a la que les invitamos y creo que está bueno escucharnos porque la música popular es vasta y mucho todavía para conocer, para reconocer, para aprender, entonces me parece que es lindo porque intentamos hacer un registro de nuestra música popular porque la admiramos y porque la queremos un montón, entonces, bueno, la invitación es a que se sumen a escucharnos para escuchar nuevas versiones sobre el repertorio popular, para conocer las distintas voces, para disfrutar de los arreglos y sobre todas las cosas para emocionarnos. Vamos muy en búsqueda de la emoción, de la sutileza, de esa característica del sonido que pueda hacer que recordemos, que hagamos memoria, que nos emocionemos y que al fin y al cabo nos encontremos. ¡Gracias!